¿Estás lista para la acabación? ¿Yo sí? ¿Vos sí? ¿Vos? ¿Estás lista para la acabación? Obvio, al principal, ya sabes. Obvio, vamos a ver, vamos a ver. ¡Shh! Ya estás lista para la acabación. ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos para la acabación! ¡Vámonos! Hay que estar listas ya para prepararnos para la acabación con los bichos. ¡Vamos! ¡Maripúrese! ¡Vámonos ya! ¡Ah, no se echan boca! ¡Jeeeee! 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 ¡Jeeee! ¡Jeeee! ¡Vámonos a ver aquí el lleno de todos los bichos! ¿Ya estás lista para la acabación? ¿Los bichos? ¡Sí! ¡Los bichos! ¡Los bichos! ¡Los bichos! ¡Los bichos! ¡Hola! ¡Buenos días chicos! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y es enfermero? ¡Los bichos! ¿Qué le haces ahí? ¿De la que estábamos probando? ¡Ah! ¡Los bichos! ¡Los bichos! ¡Los bichos! ¡Somos humanos! ¡Cometemos errores! ¡Jajajajaja! No las voy a dejar en cualquier lado. Tienes que dejar en la cajita que abrimos. ¡Sí! ¡No! ¡Este es mi bolsita ahí! ¡Y ese chapín! ¡No! ¡Llevala de un solo el chulo! ¡Llevala de un solo! ¡Paja! ¡Este es el chulo! ¡Este es el chulo! ¡Vamos a ver qué! ¡Vamos a ver qué es! ¡Mamá si es lindo! ¡C مع chulo! ¡Chapi! ¡A temas de todo! ¡Ay, chef! ¡Ay! ¡Hay doctores! ¡A las compañías! ¡Kamá, niños! ¡Ay! ¡Dóctores! ¡Tienes que hicieron! ¡¿Cuál te hacías? Pediatra! ¡Lip! ¡No! ¡Mas! ¡Hip! ¡Qué onda! ¡Hip! ¡Es un cocinero urbano! no pero este es más parece pago de la calle que el cocinero y nada no hay un árabe apareció, no es chino, es chino, es chino yo nunca he visto un chino negro que es seguramente a la tela y parecina de la telita es chino no mas bien pareja japonesa habla chino no mas sacrificamos a los amigos porque es chino mire tío yo soy tailandes yo soy tailandes yo soy chino yo soy hindu venga venga yo soy chino yo soy chino yo soy chino vamos a ver el experimento solo agarrala y ponetela en el ojo de una vez un chino y un chapín metido dos 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 no no se asustaron que barbaridad yo ni bien ni un pedacito yo pensé que era más aventura acción y que muertas todavía hacen el efecto pues y y y y y y Llego, sería aquí en medio de los dos Uno a un lado y el otro al otro Uno, dos, tres Muy lejos, muy lejos Sí, muy lejos Hay que ser cerca Muy lejos, muy lejos Ahí déjatelo Sigue Lle Todo por un punto más Lle, un punto Bien, bien, bien Yo creo que para cocinar va a haber esto No, como no, madre es que no Si vamos a calificar hasta el vestuario Porque no vamos a calificar también la apariencia Capaz le da una gran calentura y ya no cocina No, mierda, espera No, 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 no Tiene nervioso El más que no ganar por la comida va a ganar por el vestuario Ay, ay, ay El tu compañero va a caer aquí Yo creo que las chibonas se le van a hacer aquí en vez de caer el chino No, que tiene que quedar ahí Igual no va a caer con dos chindones Para sugar, para sugar Ay, a mi pati Qué está el chusito Qué está la basura ahí, no la vas a dejar allá no todavía no operación no pero que inyecte todo lo que va a soltar un putito reto dígale yo me pongo una limpa y va a estar poniendo 6 habaneros démosle pues, sáqueme el habanero ay que bruto, me pico esta vez empapado, ya hablan aquí ya está brava aquí hay chino dedo también ay dios ya otra vez me pico esta vez ay dios diablo y cabalen los dos dedos cochilos y hasta ahora fueron a cazar esas abejas ya se le empieza a hinchar ya se le empieza a hinchar no, todavía no hinchado ya anda oye vea que se le empieza a ver aquí abajo ustedes le hubieran puesto para que te inflamara así no, hazme la de mi mascota te van a ir, te van a aplicar la otra abeja y esta igual es de donde apareció hay un ostriper como que es stripper y es de mortal komba ay de mortal komba ay ay soy un puñero como se llama el de mortal komba el del sombrero déjatselo 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 pero mas arriba, mas cerca, cabal por ahi que rico, como que pico sacudo, ahi ya me inyecto ahi ya me inyecto ahi me inyecto la primera picadita sentí bien rico ahi ya me inyecto se siente rico a alguien mas a alguien mas a alguien mas a alguien mas una chile una chile 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 por que chile eso tambien es vitamina espérate eso tambien es vitamina y choco ha dado mal del ojo a alguien le cae bien choco choco no vale 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 es la ultima es la ultima es la ultima es la ultima como una vez ajá espérate ya ya se va a ir este mundo es la que le pico al diablo a henry decirle vos retarlo no tienes miedo no estamos hablando de la cara no es que ya quedo yo creo que la cosa esa la que anda verde le da el resplandor verde a todas las caras es que amarillo no he logrado recuperar mi peso si tampoco no me da hambre normal como es pero ya estaba bien gordo y dice no he logrado recuperar mi peso dijo ok el peso ya no pero es que no se asociase no fue lo normal como pica y no pica no sentía así como un picasoncito se siente bien rico ah no pero bien inutiles eso le va a sumar un bueno depende no el sacrificio si le hace efecto le va a sumar le va a sumar un punto no puede acabar estrategicamente si pero es que le picaron a lo loco y hoy fue estrategicamente ahora ahora estrategicamente ya sabemos yo miraba a mi papi y le decía papi perdóneme pero yo me voy a reir de usted porque es que como se migraba no pero es que igual a chubar se le hinchas cabal donde le pica entonces tuvo que haber sido aquí pero ahi no se lo recomiendo a chubar ahi no se lo recomiendo ahi no se lo recomiendo ahi no veria nada aquí cabal mire pero vamos a ser inmunes nos sentimos dolor es inmune y por qué no te pasa nada vaya entonces como les decía eso si les da el efecto que ustedes andan buscando les va a ayudar a sumar un punto pero pero la verdadera manera de sumar puntos es cumpliendo todo lo que ustedes ya saben que tiene que cumplir primero la preparación tiene que ser perfecta el descuadre tiene que estar siempre al 100 o sea que no se descuadre la presentación tiene mucho que ver y obviamente el sabor o resultado final así que de que les sirve que anden ustedes así todos chinos y al final van a hacer una como está eso que ya como